Este programa es patrocinado por Calensoft, servicio de internet a tu alcance. Saludos y bendiciones para todos, bienvenidos nuevamente a este podcast con Lester Noriega. Hoy estaremos hablando acerca de los efectos de la Navidad. Y el día de hoy tenemos como invitado especial al Pastor Hegvis García. Bienvenido Pastor. Muchas gracias Pastor Lester, bueno es una bendición estar aquí contigo, gracias al equipo de producción de Luz TV por la invitación. Y bueno creemos que esperamos que esta conversación, este podcast de hablar del tema de la Navidad, pues sea de gran bendición para todos los que nos ven y nos oyen. Si señor y recuerden que ustedes pueden escribirnos, pueden interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Tenemos nuestra cuenta de Youtube, tenemos nuestra cuenta de Facebook, tenemos nuestra cuenta de Instagram por LuzTV7. Y en TikTok como LuzTV Internacional, allí usted puede dejarnos sus comentarios, puede escribirnos acerca del tema que vamos a tratar el día de hoy. Hoy efectos de la Navidad, a algunos pues la Navidad les trae alegría, nos trae alegría la Navidad. Eso es compartir, visitar a nuestros familiares, familiares nos visitan, esa alegría la compartimos. Otros nos acordamos de honrar a Dios, honramos a Dios en nuestras iglesias. Esas son cosas que produce la Navidad en este tiempo, producen nosotros, pero no todos son así. No todos son así, Pastor Lester, porque para algunos es alegría, para otros es una fiesta pagana, para otros es religiosidad. Y bueno, gracias a Dios, Dios permite que se toquen estos temas, en estos programas, para que a muchas personas pues les llegue luz, el entendimiento, y que puedan comprender realmente que la Navidad tiene un mensaje muy importante para la humanidad y lo que realmente causa en aquellas personas que creen realmente que la Navidad representa a nuestro Señor Jesucristo. Precisamente por eso, porque muchos creen que es una fiesta pagana, incluso en nuestro programa anterior, habieron unos comentarios que decían que por qué estábamos hablando de la Navidad, si eso era algo religioso, que eso era algo pagano, y precisamente por esos comentarios es que hoy estamos tratando acerca de los efectos de la Navidad. Contrale, esa gente tenía que alegrarse en vez de alegrarse, porque estamos celebrando el nacimiento de Jesús para ellos, ¿no? Sí, mira, la mayoría de personas, incluso no cristianas, celebran para esta fecha la Navidad, cuánto nomás nosotros, que somos el pueblo de Dios, debemos celebrar que Dios se acordó de nosotros, ya que al nacer Jesucristo, al nacer Jesucristo, nace la salvación. El único camino para llegar al Padre es Jesucristo, y creo que en aquel tiempo el nacimiento de Jesús impactó, impactó a los pastores, impactó a los magos, impactó a Herodes, toda Jerusalén fue conmovida en aquel día tan hermoso donde nuestro Señor Jesucristo nace, y creo que muchas personas opinan de una manera distinta, es por falta de orientación, una formación equivocada, una mala interpretación de la Sagrada Escritura con respecto al nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Fíjate que es interesante lo que dijiste, que muchas personas celebran la Navidad, ¿y por qué nosotros no podemos celebrarla? Nosotros que somos los creyentes, nosotros que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, si otros celebran la Navidad, ¿por qué nosotros no? Sí, creo que por eso, por falta de motivación, por falta de no tener una claridad realmente lo que es la Navidad y los efectos que causa la Navidad. Yo creo que cada cristiano debe adornar su casa, debe anunciarle a las personas de que Cristo ya nació en nuestro corazón, pero que ahora para esta fecha recordamos lo hermoso o el regalo tan hermoso que nos dio Dios al enviar a su Hijo al nacer aquí en la Tierra. Nosotros celebramos nuestros cumpleaños, nosotros celebramos también fechas importantes en nuestra vida. Y nos gusta que nos celebran los cumpleaños, no solamente lo celebramos, nos gusta que nos den esa sorpresa cuando estamos de cumpleaños porque causa en nosotros alegría. Y así como un cumpleaños causa en nosotros alegría, creo yo que también debe causar alegría en nuestro Señor Jesucristo de que las familias para esta fecha se unan, compartan en esas cenas navideñas, compartan los regalos de Navidad y causar esa alegría en nuestro Señor Jesucristo que estamos recordando cuando Él llegó a la Tierra a través del nacimiento. Y este es el momento oportuno, este es el tiempo oportuno para celebrar la Navidad. Eso se debe ver como feo, celebrar la Navidad en otro mes que no sea Diciembre. Eso se debe ver como extraño que alguien, no voy a celebrar la Navidad en Abril. Algo ilógico, algo ilógico que nosotros pongamos a celebrarnos en Abril. Realmente la Biblia nos dice qué fecha exacta nace Jesús, pero si la mayoría del mundo celebra para esta fecha el nacimiento de Jesús, ¿cuánto nos va a nosotros el pueblo de Dios? Entonces la Navidad a algunos les trae alegría, a otros les trae intriga, a otros les trae curiosidad, a otros les trae enojo porque dicen que es religiosidad, que es algo pagano. Incluso que es pecado, incluso que es pecado. Yo tuve la oportunidad de pastorear en el estado Huarico, en San Juan de los Morros, y recuerdo que adornamos la pastoral, un arbolito, las bambalinas, las luces, la alegría de tener los niños alegres por el arbolito. Y bueno, algunas personas que habían estado instruidas por otras personas, que no era yo, por otro pastor. Cuando llegan se sorprende, pastor, ¿cómo usted va a colocar ese arbolito? Pastor, las bambalinas representan cabezas de niños. Y todas esas cosas, Lester, que yo quedé totalmente sorprendido por lo que causa el efecto de una mala enseñanza con respecto a lo que es la Navidad. Inmediatamente, taller para defender lo que es el nacimiento de la Navidad. Me imagino a esa gente pasándose la información. ¡Mire, mire! ¡Mire lo que está haciendo el pastor! Se perdió el pastor, se perdió el pastor. ¡Nos echamos a perder! Sí, sí, pero bueno, gracias a Dios los instruimos, les enseñamos. Y cuando Dios nos permite salir de esa iglesia, ya habían luces de Navidad en las casas de los hogares, arbolito, cena navideña, todo, todo. Pudimos aclarar ese punto a la iglesia que es tan importante. El enemigo puede confundir a las personas con esto de la Navidad. Y toda la intención es que no celebren, toda la intención es que no haya alegría. Claro, incluso llegar a pensar que es pecado, que es pecado celebrar la Navidad. Porque el enemigo siempre le va a dar leña a lo que realmente produce alegría en nosotros. ¿Sabes qué? La Biblia dice que Jesús nos manda a recordar en la Santa Cena cuando Él muere en la Cruz del Calvario, pero ahora tenemos que recordar cuando Él nace. Los dos acontecimientos son importantes, como el nacimiento, como también la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vamos a ver qué dice la gente en la calle. Vamos a ver qué dicen nuestras personas en la calle. Salimos a preguntarles por allí qué les produce a ellos la Navidad. Vamos a escuchar a ver los comentarios de nuestra gente en la calle. Bueno, de las tradiciones venezolanas, a mí me gusta mucho lo que es las gaitas, la música, arreglar la casa, pintar la casa, todo eso. Cuando uno está haciendo las ayacas, que está toda la familia reunida, uno echa un cuento, cantan, bailan, beben, chistes, eso. Las tradiciones venezolanas navideñas, o sea, los regalos que podamos dar, o sea, el compartir, todo eso es lo mejor que podemos aprovechar y ayudar a muchas personas. Bueno, mira, no soy muy ducho con lo de las tradiciones navideñas, pero, por ejemplo, después que se logra hace 48 años la creación del Sistema Nacional de Orquestas en Venezuela, ver a todos estos niños cumplir con conciertos a nivel nacional, emocionarse con estar cerca de un pesebre, emocionarse con tocar un niño lindo, una noche de paz, eso es maravilloso, porque se llenan de gozo estos chamos a nivel nacional, nuestros alumnos se llenan de bondad, se llenan de tantas cosas maravillosas, que, mira, y lo excelente no es que se llenen a inguanares, se llenan a nivel nacional, porque este sistema está en todas partes, y bueno, ya forma parte como de una fortaleza navideña en Venezuela, me parece. Esto fue lo que respondieron nuestra gente en la calle acerca de las tradiciones navideñas, Pastor Hebi, ¿cuál es tu favorita? Bueno, creo que es la Navidad, Pastor Lester, ya que para esta... Diciembre es un mes que pasa muy rápido, Lester, muy rápido, ya imagínate, ya vamos casi a 15 de diciembre, impresionante por todo el movimiento que hay, comprar los estrenos, las cenas navideñas en nuestras iglesias, como Pastor, siempre el Pastor en la cena navideña lo sorprenden con regalos, el intercambio entre los mismos hermanos, los niños esperando su regalo también. Es una bendición. Me gusta mucho la tradición de la Navidad en nuestro país. De las tradiciones navideñas, yo quiero que nuestros internautas nos digan de las tradiciones navideñas cuál es su favorita. Recuerden que pueden escribirnos en nuestras redes sociales a través de LuzTV7, arroba LuzTV7, en nuestra cuenta de Facebook, en nuestra cuenta de YouTube, en nuestra cuenta de Instagram y en TikTok por LuzTV Internacional. Estamos hablando de los efectos de la Navidad, los efectos de la Navidad. En el libro de Mateos capítulo 2, versículo 3 dice, Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. No solamente Herodes, Lester, también toda Jerusalén, que fue impactante. Me imagino que fue impactado Herodes cuando los magos llegan a visitarle. A lo mejor Herodes pensaba que venían a adorarlo, era él, Lester. Y se sorprende cuando, ¿dónde está el rey? Porque su estrella hemos visto, queremos ir a adorarle. Cuando él escucha eso, se conmovió, se estremece y le manda a los magos que vayan a adorar y que le avisen dónde había nacido el rey de los judíos. Sabes que todo nacimiento produce alegría en los padres, en los familiares, en sus cercanos, en sus allegados, produce alegría. Pero este nacimiento produjo turbación en Herodes. Se asustó, se asustó. Herodes era una persona muy egocéntrica. Él quería que toda la gloria siempre fuera para él. Inmediatamente sintió una amenaza, Lester. Sintió una amenaza. Y Jesucristo es el máximo. Es el rey de reyes y señor de señores. Nada ni nadie se puede comparar a nuestro señor y salvador Jesucristo. Incluso los animales reconocieron que estaban naciendo el rey. Yo tengo algo que contarte, Lester, aprovechando este programa. Hace unos años, estoy hablando ya de 15 años, 14 años, donde conocí a mi esposa. Nosotros participamos en la obra de teatro del nacimiento de Jesús, de la Navidad. 24 de diciembre se celebraba en la concha acústica, antigua concha acústica. Pero en esa ocasión estaban inaugurando el Tomás Montilla, aquí en Guanare. Y recuerdo que a mí me tocó hacer el papel del ángel, el pastor Lester. Y me tocaba salir en la escena a los pastores y dar el anuncio que había nacido el Salvador Jesucristo. Y recuerdo que en esa ocasión colocan a una oveja y cuando yo salgo al escenario y digo, no temáis, los pastores se caen. La obra de ellos tenían que caerse al suelo y la oveja que estaba allí también se tiró al suelo, se humilló al anunciar la palabra de Dios. Incluso todo el mundo nos preguntaban cómo hicieron para ensayar la oveja. Incluso los animales reconoce que hay un solo rey y se llama Jesús de Nazaret. Eso es impresionante, eso es maravilloso. Al regresar, al regresar, nosotros seguiremos hablando acerca de los efectos de la Navidad. Conócenos más de cerca. Disfruta de nuestro contenido de primera mano. Estamos en Tik Tok, Luz TV Internacional. Cada día somos más. Cada día estamos más cerca. Cada día somos más bendición. ¿Qué tal amigos? Sean todos y todas bienvenidas. La información deportiva, regional, nacional e internacional. Disfruta de todo el resumen deportivo semanal. Con Jason Osorio en Conexión Deportiva. Todos los martes a las 6 de la tarde y miércoles a las 2 y 30 del mediodía. Por Luz TV Internacional. Más deporte. Más bendición. El Tokuyo enciende la bendición de la televisión. Con Luz TV Internacional. Gracias a Pronovisión. Ahora puedes disfrutar de una variedad de contenidos increíbles en el Canal 66. Prepárate para vivir momentos inolvidables frente a la pantalla. Y ser bendecido todos los días. Luz TV, el Tokuyo, es de más bendición. Si tú no tienes un minuto para Dios, ¿dónde pasarás la eternidad? Más deporte. Señor Pulpo. Ese soy yo, pero ya no soy pequeño y débil como antes. ¡Nana no podrá sobrevivir sin aire! Luz TV, ahora llega a echar a llave, por la tablera de red, canal 89. Somos Luz TV Internacional, grandes historias, más bendición. Llegar a las pantallas de cada hogar es nuestro mayor alcance. En muchas ciudades ya nos están sintonizando, y pronto en todo el país. Luz TV, nuevos lugares, más bendición. Luz TV, Margarita, canal 118. La mejor combinación llena de variedad y emoción para toda la familia. Luz TV ya está en la isla, a través de la tablera Unicable. Disponible ya en el canal 118. Luz TV, nuevos lugares, más bendición. El mensaje de Dios y todo el entretenimiento que brinda Luz TV, llega a Comaná. Gracias a Cable Brasil. Sintonizanos en el canal 6 y no te pierdas todo lo que traemos para ti. Luz TV Internacional, nuevos lugares, más bendición. Y continuamos con ustedes en este podcast con Lester Noriega, hablando acerca de los efectos de la Navidad con el pastor Javis García. Recuerden que pueden visitarnos en nuestras redes sociales, arroba Luz TV 7, por Instagram, por Facebook, por YouTube y Luz TV Internacional por TikTok. Efectos de la Navidad. Lo que para nosotros es alegría para otros, Dios mío. No, no, no puede ser que para ellos sea algo como una tragedia, algo pagano, algo religioso. Y yo creo que esto debe ser por parte de la formación o la información que muchas personas han recibido acerca de la Navidad. Sí, creo que es falta de conocimiento, de tener la revelación de la palabra del Señor, porque lo colocamos a pensar y la mayoría que critica estos temas son el mismo pueblo de Dios, porque el mundo secular celebra con alegría lo que es la Navidad. Tú vas ahorita a las calles del centro, la gente comprando sus estrenos, sus papeles de regalo para el intercambio, pero los que están empeñados muchas veces son aquellas personas que fueron instruidos por algún pastor, por algún líder de una mala manera, llamarle pecado al celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y no es pecado celebrar la Navidad, al contrario, es una bendición porque trae unión a la familia. Es interesante como este espíritu de Herodes que nos encontramos en el Evangelio de Mateo capítulo 2, versículo 3, que dice que se turbó, que se turbó también toda Jerusalén. Este mismo espíritu como que está ocurriendo hoy día, la gente como que se molesta, se turba, porque se va a hablar de la Navidad. Se enojó tanto Herodes que al no saber que los magos se regresan donde estaba él, decide asesinar a los niños por sentirse burlado. Tenía odio Herodes, tenía rabia y eso lo podemos ver en muchas personas que critican la Navidad, porque la Navidad es alegría. Entonces hay personas que le molesta a Lester que nosotros estemos alegres porque ha nacido el Salvador en nuestros corazones y recordamos que también nació en Belén. Ahora, la Navidad no se celebra como nosotros lo celebramos en nuestro país, no se celebra así en todos los países. En países donde tienen otra forma de celebrar el nacimiento del Señor Jesucristo. Nosotros pues hacemos celebración, que si la yaquita, el pan de jamón, no puede faltar, el asado negro, Dios mío, eso no puede. La ensalada de gallina. La ensalada de gallina. La yaca. No, 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 tú estás más empapado que en esto. Es una bendición. Nosotros celebramos la Navidad así, pero en otros países no. No, en otros países hacen una cena también, pero ellos a lo mejor... Un poco más reservado. Lo que para nosotros es una yaca, para ellos es el pavo. Sí. ¿Ves? Tienen su forma de celebrar la Navidad. Pero es por la formación que llevan, las culturas que llevan en esos países. En otros pues es un día común, un día pues donde recuerdan el nacimiento del Señor, pero para ellos es un día normal. Tienen que trabajar, tienen que amanecer el día siguiente para trabajar. Son países muy movidos en esta área. Entonces ellos la Navidad pues no la celebran, pero es la formación de ellos. Incluso la formación de los judíos. Ellos celebran el Hanukkah, que es la fiesta de las luces. Ellos no celebran la Navidad como tal, sino el Hanukkah, que es la fiesta de las luces. Pero es por la formación que tienen los judíos. Para ellos todavía no ha nacido el Mesías. Para nosotros silencio. Por eso nosotros celebramos la Navidad. Para ellos todavía no ha nacido el Mesías. Ellos los están esperando. Pero a mí me llama la atención que hay gente que no la celebra por la mala información que reciben. Hoy día pues esto de las redes sociales, esto está al alcance de niños, de jóvenes, de adultos, de nuestras ovejas. Y entonces se empapan de esa mala información. ¿Cómo hacemos nosotros para luchar con esa mala información? Pues dando buena información, Lester. Dando, intruyendo al pueblo de Dios. De que realmente conforme a la palabra de Dios, pues hay que celebrar que Jesús nació. Lo celebraron los ángeles. Los ángeles cantaron, Lester, vinieron y cantaron paz en la tierra y buena voluntad para con los hombres. Y si los ángeles celebraron, nosotros un día vamos a estar con los ángeles. Entonces también celebramos que Jesús nació. Esas hermosas canciones que se cantan en las cenas navideñas, el 24, el 25, incluso el 31, que colocamos a los niños a decir esas poesías, el corazoncito negro, el corazoncito rojo. Y nosotros como pastores, es nuestro deber enseñarles al pueblo de Dios que Jesús nace. Cada vez que una persona acepta a Cristo, pues Jesús nace en su corazón. Pero que esa persona sea parte de la bendición que se vive en compartir en esta fecha y recordando que Jesús vive en nuestros corazones y celebramos su nacimiento. Ahora, hace un momento me comentaste que estuviste en una iglesia donde para ellos eso era pecado, algo pagado, algo pagado. ¿Cómo hiciste para sacarlo de ese error? A la luz de la palabra. Nos fuimos conforme a la palabra de Dios a explicarle que por qué un árbol es malo. El árbol representa vida. Recuerda que el árbol nos da oxígeno. En Apocalipsis habla de que Jesús es el árbol de vida y un día nosotros vamos a ser alimentados del árbol de vida. La luz, ¿por qué la luz va a ser mala? Jesucristo es la luz del mundo. Nosotros somos la luz del mundo. Y creo que el Señor nos adorna a nosotros. Cuando una persona viene a Cristo, Dios lo adorna con su gracia y nosotros adornamos el arbolito y colocamos los regalos porque Dios siempre tiene regalos para con nosotros. Y paso a paso fui instruyéndolo hasta que ellos entendieron. La mayoría entendió, por decir el 90% entendió. Sí quedaron dos o tres por allí que todavía persistían en esa mala enseñanza. Pero, ¿cómo le gustaba una yaca y cómo le gustaba un pan de jamón? Si no te gusta celebrar el nacimiento de Jesús, no te puede gustar tampoco la yaca y el pan de jamón, Pastor Lester. Es algo contradictorio. Bueno, esas son gente que no han rechazado el espíritu de Herodes. Herodes se turbó, se turbó toda Jerusalén. Pues, Herodes tenía sus razones por las cuales turbarse. Sentía celos, sentía envidia. Oye, mi cabeza está peligrando, está peligrando mi puesto, está peligrando mi cargo. ¿Quién es este rey? ¿Por qué nace sin que nadie me lo anuncie? Pues, había muchas cosas que podían pasar por la cabeza de este Herodes. Y por eso él se turbó, pues. Y le podemos encontrar razón. Pero, ¿qué razón le vamos a encontrar a la gente hoy día de molestarse por la Navidad? Es increíble, increíble cómo el enemigo trata de engañar a las personas para que no disfruten de este tiempo. Incluso lo coloca hacia otras cosas que realmente no traen beneficio para su vida. Y creo que Herodes también tenía hipocresía, Lester. Porque él dijo, cuando lo descubran, cuando sepan dónde está, yo voy a ir también a adorarle. Era mentira, había hipocresía. Y esto también hace referencia a una persona que hable mal de la Navidad, pero que llegue a una cena navideña a comer y, en pocas palabras, disfrutar. Y los recibimos, los recibimos. Porque la idea es que todos, todos los venezolanos, todos los que nos ven, todos los que nos escuchan a través de este medio, puedan disfrutar para esta fecha unas Navidades felices con Jesús en su corazón. Me llama altamente la atención que se turbó Herodes y toda Jerusalén. O sea, Herodes se sintió mal y todo un pueblo se sintió mal con él. ¿Por qué me llama la atención esto? Porque parece que esta mala información viene de grandes líderes religiosos. Que ellos comentan, fomentan algo de ciertos estudios, de ciertas otras celebraciones paganas. Y de allí se agarran, de allí se agarra también muchas de nuestras ovejitas también para turbarse ellos y que este espíritu de Herodes caiga sobre ellos. Es increíble. Hay que tener mucho cuidado con lo que se ve en las redes sociales porque hay cosas buenas, pero también hay cosas malas. Y todo lo que podamos ver, que sea conforme a la palabra del Señor. Y creo que Jesús lo que quiere es que nosotros podamos recordarle en este tiempo que Él, su amor es tan grande que vino y nació en un pesebre por amor a nosotros. La enseñanza comienza por la cabeza. Nosotros somos ejemplos para nuestras congregaciones de lo bueno que debemos hacer y entre eso bueno que debemos hacer es celebrar la Navidad. Claro, nosotros como padres de familia, todo hombre es cabeza de hogar, como padres de familia somos los responsables de instruir a nuestros hijos para esta fecha que más que una fiesta, más que una fiesta, es un recordatorio del amor de Dios para nosotros los seres humanos al enviar la salvación. En pocas palabras, ¿qué podríamos nosotros decir acerca de los efectos de la Navidad? Que dejemos que los efectos sean los positivos, los positivos, de traer unión en la familia, de cerrar un ciclo y comenzar otro ciclo y creer que el próximo año que se avecina nos irá bien, nos irá bien a todos. Y te tengo una pregunta interesante para ti. Dime. ¿Nació Jesús o no nació? Claro, Lester, claro que sí nació. Mira, muchas personas saben que Simón Bolívar nació. ¿Por qué? Porque los libros lo dicen. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos que Jesús nació? Porque el mayor libro, el mejor libro, la palabra de Dios, el libro más seguro, certifica que nació Jesús de una virgen allí en un pesebre. Y nace diariamente en cada persona cuando le acepta como su único y suficiente salvador. Pero yo estoy convencido, Lester, que Jesús nació, vivió, murió y resucitó y vive. Y le celebramos su nacimiento en este tiempo como lo es la Navidad. Yo también estoy convencido. Los libros históricos pues nos dicen antes de Cristo, después de Cristo. Marcó la historia. Marcó la historia. Y cuando leemos las sagradas escrituras podemos leer acerca de su nacimiento. Y ese es el mejor libro de historia del pueblo de Israel. Y a través de la Biblia nosotros conocemos todo lo que rodeó el nacimiento del Señor Jesucristo. Es muy evidente que el Señor Jesucristo sí nació. Bueno, nosotros hemos llegado al final de esta programación. Gracias a todos ustedes que nos estuvieron mirando y escuchando a través de nuestra emisora Luz 102.1 FM y a todos los que nos escribieron en nuestras redes sociales. Pastor Javi, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Pastor. Este fue una gran bendición. Será para otra oportunidad. Bendiciones y éxitos. Bendiciones y éxitos. Este programa es patrocinado por Calensoft Servicios de Internet a tu alcance Servicios de Internet a tu alcance